Creo que he estado más de una semana sin subir vídeo y si mis estadísticas no me nienten, teniendo en cuenta que no he mirado ningún tipo de estadística sería bastante probable, creo que es la etapa en la que más tiempo he estado sin subir contenido a este canal, ¿vale? O sea, en otros canales sí, los tengo un poquito más abandonados, lo entiendo, lo reconozco, lo admito y lo sobrellevo como puedo, pero en este más o menos siempre he sido constante y creo que más de una semana nunca he estado, a lo mejor sí, ¿vale? Y si lo miráis vosotros, incluso si lo hubiera mirado yo, podríamos comprobarlo, pero creo que es una de las etapas de vacío en este canal más importantes, pero no pasa nada porque he estado activo en otros sitios, he estado activo en Twitch, que estoy a ver si vuelvo del todo, he estado activo en el canal principal y he estado activo en el canal secundario, ¿vale? Que es un canal en el que resubo cosas de Twitch y este spam os lo suelto al principio porque luego si lo suelto al final, bueno, el caso es que si os quedáis, es que estáis locos, o sea, normalmente la gente que se dedica a hacer vídeos a YouTube En este caso youtubers, ¿vale? Normalmente los administradores de Hacienda no se encargan de estas cosas, soy tontísimo Normalmente siempre dicen sus mensajes de spam y de promoción al principio porque es cuando está todo el mundo, y a ver, es verdad que siempre hay más gente, obviamente Pero vosotros os sueleis quedar hasta el final, tengo una retención de audiencia muy loca, así que nada, gracias, pero este vídeo va a ser largo, así que espero que no falléis Ahora no vale cerrar el vídeo, ahora no vale cerrar el vídeo, ya lo has empezado, ahora te vas a enterar de todo lo que te tengo que contar del Gran Premio México Porque son, mira, te voy a contar los topics que hay, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo 7 topics, ¿vale? Bastante resumido, 7 topics Y no descarto ponerme al final a hablar de lo que quiera, así que tú verás lo que haces Bien, vamos ya con lo que fue el Gran Premio de México, ya sabéis que miro para allá porque tengo las notitas apuntadas Que también te digo, podría hacer así, lo tendría en el centro y quedaría mejor, o cambiar, mira, hoy lo voy a cambiar de lado Hoy voy a mirarlo hacia allá, normalmente miro hacia ahí, pero ahora he movido el sticky notes y lo tengo ahí Es que no puedo parar de innovar Bien, ambiente espectacular, el Gran Premio de México tiene un ambiente espectacular He leído el dato y creo que fueron 350.000 personas, más de 350.000 personas en las gradas del Gran Premio de México Impresionante, o sea, impresionante Yo no sé si es que los tickets son baratos, no lo sé, de verdad no lo sé O que hay una facilidad de acceso muy grande, o realmente los mexicanos es que es la gente que más le gusta la fórmula del mundo No lo sé, pero es espectacular, o sea, pocos circuitos llenan esa cantidad de personas Es verdad que es muy grande, es verdad que tiene muchas gradas, pero es increíble, ¿vale? Es increíble O sea, maravilloso, de verdad maravilloso, porque quiero que la Fórmula 1 siempre tenga mucha gente viéndola Y este dato es buenísimo, estos 350.000 espectadores es la hostia, ¿vale? Es la hostia Así que espero que dure muchos más años el Gran Premio de México en el calendario Aunque luego eso sí, lo que es la carrera, la carrera no estuvo ni a la mitad de la altura del ambiente, ¿vale? La carrera fue bastante malilla, hay que ser sincero, de las peores carreras del año incluso me atrevería a decir No pasa nada, porque nos entretenemos igual, yo por lo menos, pero porque estoy enfermo, porque esto me gusta demasiado Pero una persona normal y sobre todo el día que la Fórmula 1 decide abrirse un poco y streamear la carrera en Twitch O recuerdo para el que no lo supiera, que creo que en Bélgica, Alemania, Luxemburgo y otros tres países llenos de ricos de Europa Emitieron de forma gratuita la carrera en Twitch, ¿vale? Y no sé que tal ha funcionado En datos de estadística no sé que tal ha funcionado Pero desde luego no es la mejor prueba del mundo para haberla puesto ahí O sea, quiero decir, le pones esta carrera a alguien que acaba de empezar a ver Fórmula 1 Y no te aseguro yo que quiera ver la siguiente O sea, no te lo aseguro, pero bueno, oye, ojalá alguno sí se haya convencido Pero bueno, yendo ya a temas sí que sí deportivos Hamilton ganó, ¿vale? Hamilton ganó Ya se hace hasta un poquito raro, porque pasaba menos comúnmente en las últimas carreras Pero Hamilton ganó Lleva siendo campeón del Mundial desde antes del parón veraniego incluso Pero bueno, falta el trámite matemático O sea, que se haga de forma matemática, pero ya os digo, es puro trámite Y ganaron... Esto es complicado, ¿vale? Porque mucha gente comenta que fue fallo estratégico de Ferrari Y yo de verdad que no sé si fue tanto fallo estratégico de Ferrari Como que simplemente en Ferrari no saben conservar las gomas tan bien como en Mercedes Quiero decir, sí, Mercedes ganó yendo una parada Ganó yendo una parada con Hamilton Y Vettel, que también fue una parada Es que no respondían igual las ruedas en el coche de Vettel que en el de Hamilton De hecho, aguantó muchas más vueltas el medio Puso el duro y con muchas menos vueltas de duro que Hamilton No tuvo ritmo en ningún momento para alcanzar al piloto inglés No sé si es por culpa de Vettel, yo creo que no Yo creo que es porque en Ferrari o en el resto de equipos que no son Mercedes No saben sacarle tanto provecho a las gomas Por eso digo que no lo veo tanto fallo estratégico Como que simplemente Mercedes en ritmo de carrera y en gestión de neumáticos Es muy superior a Ferrari No es que sea superior, es que es muy superior Que sí, que Ferrari te alcanza 850 km por hora en recta Pero a la hora de gestionar una carrera Eso no te vale para ganar Te vale saber gestionar los neumáticos En fin, pues esta Fórmula 1 es muy de gestionar los neumáticos Y ahí Ferrari está bastante lejos de Mercedes De hecho vimos que Leclerc yendo a dos paradas con una bastante malilla Tampoco fue capaz de acercarse lo suficiente a Bottas Es verdad que empezó a remontar como un loco por todo el déficit que tuvo por esta parada mala Creo que fueron 6 segundos los que perdió Pero no llegó para alcanzar a Bottas Se quedó cerca y lo intentó, falló Y ya perdió digamos las gomas en ese intento Pero creo que Ferrari de verdad que no lo hizo tan mal Al final probó las dos estrategias Ir a una con Vettel Ir a dos con Leclerc Y ninguna de las dos funcionó Porque simplemente en ritmo de carrera insisto Que Mercedes es muy superior Es que las clasificaciones probablemente de aquí a final de año se las lleve toda Ferrari Y se lleve todas las poles e incluso todas las primeras líneas No lo descarto Pero en carrera Mercedes sigue estando intratable Y al final las carreras son las que dan puntos En clasificación no se da puntos Se da una rueda muy graciosa que se lleva el piloto más rápido a su casa Pero no se dan puntos Así que creo que o mejora esto Ferrari para el año que viene Este tema de gestión de neumáticos O que se yo cual es el problema O veremos el séptimo mundial de Hamilton Madre mía, ¿quién me iba a decir a mí? De verdad, me dicen a mí hace... Cuando empecé a ver Fórmula 1 Que ya Sumaker tenía bastantes mundiales, ¿no? Pero cuando empecé a ver Fórmula 1 Y va a tardar menos de 15 años en volver a ver otro tío Ganar 7 mundiales O sea, que de verdad es que veo muy fácil que Hamilton el año que viene lo pueda conseguir Y no me lo creo Es que no me lo creo Pero bueno En fin, eso ya es adelantar acontecimientos Eso lo contará el Fórmula Fons de 2020 Estará aquí sentado igual probablemente O no, a lo mejor he cambiado de sitio, de vida Incluso a lo mejor me he dejado una coleta No lo sé Porque me cuesta mucho dejarme el pelo largo Se me alborota Se me pone así Me hace un casco Y no es bonito ¿Vale? No es bonito No me queda el pelo como... Eh... ¿Qué sé yo? A un rockerillo internacional que está empezando De estos que les queda así la melenita Y dices ¡Qué guapo es! A mí no me pasa eso A mí me sale un casco Y dices Mira, es como un afroamericano Pero en blanco Así que... Eso, ya no sé Hostia, no sé de qué estaba hablando Vídeo con la tontería del pelo Y os juro que no sé de qué estaba hablando Así que voy a cambiar de tema El caso Que creo que Ferrari no fue tanto liada estratégica Por decirlo de alguna manera Que sí Que es muy gracioso decir Que Ferrari la lió en estrategia Jaja Que sí Que es muy divertido decir eso Pero yo no lo tengo tan claro Y no lo veo tan fallo estratégico Como que simplemente en Ferrari Es que no saben qué hacer para competir Contra este pedazo de ritmo de carrera Que tienen en Mercedes De verdad lo digo O sea, yo no sé qué hubiera hecho Yo sé que yo soy Ferrari Y no hubiera sabido qué hacer Sí, quizá meter a Betel antes Vale Quizá Pero es que tampoco te hubieran aguantado las ruedas Es que no lo veo que le hubieran aguantado las ruedas Pero bueno En fin, eso es cosa de De suposiciones y elucubraciones Que podamos hacer Evidentemente para eso estamos aquí, ¿no? Pero No lo veo tan fallo De verdad que no lo veo tan fallo Y por cierto Hablando de la salida y de Betel Ya que estoy con él Arrincona muchísimo a Hamilton Pero mucho No digo que sea sanción No digo que sea sanción Pero digo que es cuestionable Es decir, podríamos abrir un debate Para que no lo viera Betel Sale Y para frenar a Hamilton Digamos Le empieza a rinconar Betel dice que no le vio Yo no lo creo Vale, yo Yo no lo creo Creo que es más listo que Verstappen Hablando en rueda de presa Que ahora hablo después de ello Pero no me lo creo No me lo creo Que se fuera echando a la izquierda Porque sí Porque le dio el venazo Porque se le olvidó enderezar al volante No me lo creo Evidentemente sabía que Hamilton estaba ahí Y le quiso apretar las tuercas Hasta el punto de que Hamilton Levantara un poquito el pie Vale Es una jugada muy 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 al límite del reglamento Da para debate Si es sanción o no Pero yo no voy a empezar a debatirlo Porque estoy solo Y estando solo Llegaría un momento Que me pondría de acuerdo conmigo mismo Y no lo considero un debate justo No te niego Que estuviera más de 10 minutos Para ponerme de acuerdo conmigo mismo E incluso no te niego Que perdiera Vale En el intercambio de argumentos Pero No se puede debatir solo Está prohibido por la OTAN Y no lo voy a hacer Pero es cuestionable Vale Es una maniobra cuestionable En la cual Si hubieran sancionado Un poquito Creo que tampoco Habría mucho lugar A quejas muy muy locas Vale Pero bueno Tampoco digo siempre lo mismo No me gusta que se sancione Por lo general Quiero que haya pocas sanciones Pero Si aquí se hubiera sancionado Yo Por lo menos No me parecería un error tremendo Si empezáis a oír un ruido raro Es porque he puesto el aire Porque hace mucho calor Y tú dirás Bueno te podrías quitar la sudadera Pero Pero eso rompería el récord Vale He empezado el vídeo con sudadera Si ahora mismo me la quito Pues Obviamente os volveréis locos Porque diríais Que ha pasado El acontecimiento del tiempo En que orden va Me he perdido Y no quiero provocar Altercados entre mi público En fin Vamos con Con Verstappen Que tengo muchas ganas De hablar de Verstappen Fin de semana horrible Para Verstappen Horrible Vale horrible Primero perdiendo la pole Por Ceporro Vale Lo dije en el directo ayer En el directo previo Que hicimos en Twitch Hablando de la carrera Perdió la pole Por Ceporro ¿Por qué? Porque la FIA No le iba a investigar Lo de la bandera amarilla Con Botas Por si alguien estaba Un poquito perdido En la clasificación Un Verstappen Que ya tenía el mejor tiempo Que ya tenía el mejor tiempo Y que lleva a ser pole Ve a Botas Estampado en la pared Ve una bandera amarilla Porque en la repetición Se ve claramente La bandera amarilla Y me cuesta creer Que no Que no la viera él Eh Lo ve O simplemente lo ignora Y decide No No decelerar No decelerar Con Musizion O sus rivales Como Vettel Por ejemplo Esto ya es sanción ¿Vale? Esto ya es sanción Primero porque es tema de seguridad O sea Aquí no me valen Medias tintas Ni blancos grises Ni no Aquí es Si o si Sanción Siempre Son temas de seguridad Si ves un compañero tuyo Estrellado en un muro Que está casi ocupando pistas Si no llega incluso a ocupar algo de pista Que creo que sí Eh Tienes que decelerar O sea Tienes que decelerar Porque es algo de seguridad Es que ya no es tema de Una maniobra Un adelantamiento Más agregado Menos No Esto es seguridad ¿Vale? Esto es seguridad Puede haber comisarios en pista Y puedes liar algo muy grave O sea No es cuestión No es bromita ¿Vale? Una bandera amarilla en pista Por un coche estrellado Entonces Aquí la FIA no sanciona No sanciona No sé por qué Pero no sanciona No dice nada Pero luego en rueda de prensa Sale Verstappen Y un periodista No sé qué periodista fue Pero ese tío se merece media polo O sea Leclerc tenía que haber compartido Media rueda Pirelli Con ese periodista Le pregunta más o menos No No la he leído exactamente la pregunta Pero es más o menos Pero más o menos La cosa va por el estilo de Oye Levantaste el pie En la recta En la que Bota está estrellado Y dijo Y Verstappen Con menos luces Que un barco pirata Dijo No No es evidente que no O sea Algo como encima Muy chulo Como diciendo No, no Es que no he frenado Porque no me ha dado la gana O sea Si se hubiera callado O hubiera dicho Soy Si he levantado Y ya está No hubieran investigado La FIA no hubiera investigado Pero claro O sea La FIA Que le dejó pasar esa Mal hecho Muy mal hecho Por su parte Ya no podía volver a ignorar Que el propio piloto Te está diciendo Que le ha dado igual Ver a un compañero Estampado en la pared Que le ha dado igual Ver la bandera amarilla Eso ya no lo podían consentir Investigaron Y tres puestos de sanción Tres puestos Que por lo general Este tipo de acciones Suelen ser cinco Pero bueno Venga Tres puestos Y salir cuarto Por eso digo Que Verstappen Mira que le quiero Mira que le quiero a Verstappen Y que me encanta Y que ojalá hubiera 15 Verstappens En parrilla No uno solo Que hubiera 15 Me encantaría Pero esto es de ser muy ceporro De verdad es de ser muy ceporro Primero porque ya tenía la poli Primero porque ya tenía la pole Y segundo Es que es tema de seguridad Es que no Y no puedes salir Después a rueda de prensa Y como cachondearte encima O sea como decir No, no, no Es que yo soy más chulo que nadie De verdad Horrible Verstappen Imagino que le Que le llamarán la atención Desde la dirección del equipo Que Helmut Marco Algo le dirá Vale le dirá Max Eres tonto O eres tonto O sea algo así Muy directo No se va a andar con chiquita Helmut Marco Pero de verdad Es que estoy seguro Que el facepalm que hicieron Horner y Marco Cuando Verstappen En rueda de prensa Dice que no Que no levanta Es que tuvo que ser apoteósico Pero todo esto Es solo el sábado Porque luego llegó el domingo Y no fue mejor Primero en la salida Toques con Hamilton Que sinceramente Lo veo incidente de carrera Total Vale Sin sanción para ninguno De los dos Pero después Ahí Verstappen Pierde varias posiciones Se queda noveno Me parece Con Botas octavo Que también tuvo algunos problemas En la salida Y aquí es cuando entra El Angry Max El Angry Max Que parecía olvidado Desde la primera mitad De la temporada 2018 Pues vuelve de repente A Angry Max Y intenta hacer cosas Que no se pueden hacer En Forosol Le mete el coche a Botas De una manera En la que sí o sí Vas a tener contacto Por cómo entra Y por cómo traza la curva Es que sí o sí Iba a tener contacto Y salió perdiendo Salió perdiendo Pinchazo de rueda Y para Pues evidentemente Una vuelta entera Con una rueda menos Que yo no sé Ni cómo llegó a Boxes Que también tiene bastante mérito Eso sí que no se lo quito Llega a Boxes para Y al final Una carrera en la que Podía haber ganado perfectamente Porque su Red Bull Sobre todo él Y el Red Bull Tenían ritmo Creo para competir La Mercedes Consigue acabar la sexto Sexto Y hay gente que dice No pero sexto Tiene mucho mérito Incluso al driver O desde ya es merecido No 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 Perdona Cualquier coche del top 6 Cualquier coche del top 6 Está para acabar sexto Le pase lo que le pase En las 5 o 10 Primeras vueltas de la carrera Le pase lo que les pase O sea Cualquier trompo Cualquier Hombre si se han estapado Contra el muro Y no han vuelto a arrancar No evidentemente Pero cualquier trompo Cualquier pinchazo Cualquier Salida por la hierba Cualquier incidente de estos Tienen ritmo suficiente Como para solucionarlo Durante las próximas 60 vueltas Lo tienen Es así Están un segundo Por encima del resto Mínimo O sea Tienen ese ritmo Para conseguir hacer Lo que hizo Verstappen Para mí no tiene ningún mérito Que acabar a sexto la carrera Lo que sí que tiene mérito Es que no le sancionaran Hubo una maniobra en especial Una maniobra en especial Que a mí me molestó Insisto Y me encanta Verstappen Y me está doliendo decir todo esto Porque me gusta mucho Y lo sabéis Que yo siempre suelo hablar bien De Verstappen Y creo que su agresividad Es buenísima para la Fórmula 1 Por el espectáculo que aporta Pero hay maniobras En las que no se puede consentir Que se fuera sin sanción No se puede consentir Para mí la más grave Y ha pasado bastante desapercibida Y no lo entiendo Es la que tiene con Espero no equivocarme Porque creo que era Grotjan Pero luego he visto una repetición Y no sé si era Magnussen ¿Vale? Pero hay un hash Con el que En una curva Primero Ahí es una chican ¿Vale? La chican que es Después de acabar el sector 1 En la primera curva Le toca ¿Vale? Le toca Lo desestabiliza Lo frena Y en la siguiente Totalmente por fuera del circuito Pero no con el 100% de la rueda fuera No Con el 150% del coche fuera de la pista O sea Olvidándose por completo De cómo es la curva Le pasa por fuera Cierra Le adelanta Y empieza a tirar metros Y no le sancionan No le cayó Ni una sanción No lo puedo entender O sea que está muy bien Favorecer al espectáculo Está a tope Y no sancionar Pero hombre Es que cuando tocas un coche Aprovechas que lo desactivas Pero es que cuando tocas un coche Aprovechas Cómo lo desestabilizas Para levantarle totalmente Por fuera del circuito Es que solo le falto Meterle un navajazo A la rueda Del coche de Magnussen O sea De Magnussen de Grosjean Insisto Es que no lo sé Es que me ha parecido Ver los dos nomes Del hash Lo siento A mí me no me acuerdo Cuál de los dos pilotos era Creo que era Grosjean Pero no lo tengo muy claro Me pareció una acción Muy muy sancionable De verdad Muy sancionable Y lo digo otra vez Y no me importa repetirlo No me gusta sancionar Pero eso es sanción Es que es desestabilizar un coche Y luego adelantarle por completo Por fuera de la pista Es que es muy ilegal Es muy ilegal No es un poquito de ilegal No es Joder Le ha tocado un poquito O le ha adelantado por fuera Es que es muy ilegal Es que son las dos O sea Está fatal Fatal Pero muy mal Y no se ha hablado apenas de esto No sé por qué Pero no se ha hablado apenas de esto A mí es que me pareció Descarado No sé Es que yo soy Grotjan Y en la siguiente curva Pues no sé Lo hubiera adelantado Me hubiera hecho toda la zona Esta de las enlazadas Así recta ¿Vale? Te la haces recta Y le pasas otra vez Y ya está Y fiesta ¿Vale? F1 esta Como el nombre Que le han puesto al Al gran premio No lo puedo entender De verdad que no lo puedo entender No sé que Que vería la fía Que no hubiera yo A lo mejor A lo mejor Y si ha pasado De verdad que os juro Que no lo he visto en ningún sitio A lo mejor justo después de esa maniobra Verstappen le cedió a la posición Y luego se la recuperó Pero es que yo no vi eso O sea Yo no vi eso Si pasó Yo no lo he visto en ninguna toma Desde luego Ni en directo en la carrera Ni en ninguna toma después En redes sociales Es la única justificación Que le encuentro A que eso no se llevara a sanción La única Pero yo no lo he visto No lo he visto Para mí es Una cafrada Así lo digo Uy va a ser larguito esto Porque todavía me quedan temas Y creo que llevo 20 minutos grabados Así que Uff Maravilloso También es importante comentar El desastre de McLaren Hace tiempo Que no decíamos esto Hace tiempo Pero es un golpe de realidad Un golpe de realidad En el cual me incluyo Yo me he llevado Un golpe de realidad Bastante importante Porque Este fin de semana Parecía En el que más cerca Que iban a estar Del top 6 Yo incluso soñaba Con Quizá Con que quizá Sainz se pudiera colar Sexto por delante de Albon Que le pudiera competir Un poco a ese Red Bull No al de Verstappen Pero si al de Albon Y el golpe de realidad Fue importante Y no solo por los fallos Que tuvo la propia McLaren El primero El más grave Con Norris Otra carrera arruinada Por McLaren Para Norris Fallo de tuerca Le tuvieron que Traer de nuevo Al Vox Norris se dio cuenta Tiempo Y se apartó Una maniobra Un poco rara Porque no recuerdo Ver mucho eso En Formula 1 Pero bueno Consiguieron medio Solucionarlo Al menos para que Norris rodara Y sacara pues Yo que se Estudios de tiempo O datos Que McLaren Podría recuperar algo De ahí vale Algo recuperaría En términos de De información Supongo Y Ya digo No solamente Por tema de estos fallos Igual que el que Luego tuvieran Con los duros Con Con Sainz Sino que en general Creo que McLaren Se vio que claramente No tenía el ritmo De Red Bull Aunque lo de los neumáticos Duros de Carlos Sainz No lo entiendo La verdad que No lo llega a entender Como No he entendido dos cosas La primera ¿Cómo funcionan tan mal En el coche de Sainz? No lo entiendo No sé si es que no lo saben Creo que no se habían probado En ninguna sesión de libres Creo Y si los habían probado No sé por qué los pusieron Y la segunda cosa Que no entiendo Es Si te das cuenta Que no está funcionando El neumático ¿Por qué lo aguantas 20 vueltas? Quiero decir Páralo enseguida Y ponle otro compuesto Creo Creo que es mejor Pero no No lo hicieron A lo mejor querían ver Si entraba en funcionamiento O tal No sé Sus razones tendrían Pero desastre Desastre de McLaren En una carrera En la que deberían Porque a McLaren Yo ya le exijo Que sea séptima y octava Siempre Por ritmo de coche Pues acabó Sainz el 13 Y Norris en el garaje Así que mal Mal Hombre Están muy sobrados En el campeonato de constructores Ese cuarto puesto Le tienen prácticamente asegurado Pero Pero mal Mal Porque esperábamos más Ya empezamos todos A pedir a McLaren Mínimo estar ahí ¿No? Me sorprende Después de donde estaban Al inicio de la temporada Pero ya les pedimos todos Estar Estar ahí Lo importante de esto Es sacar la conclusión Del golpe de realidad Que esto supone Falta mucho Para llegar al top 6 Y aún Hay que afianzar Ese liderato De la media tabla Porque Renault Parecía que estaba muerta Pero aquí volvió un poquito más Toro Rosso Estuvo muy fuerte Muy muy fuerte Muy bien Gasly Y de Kibiat Luego hablo Pero parece que Toro Rosso Y Renault Pues siguen siendo Unos ciertos Contendientes A ese cuarto puesto En constructores Y Force India Que se va recuperando Un pelín Racing Point Bueno se va recuperando Checo Pérez No Lance Stroll Pues tiene otras cosas Más importantes De las que ocuparse Que de pilotar bien ¿Vale? Son sus costumbres Y hay que respetarlas Vamos a hablar de Kibiat ¿Vale? Vamos a hablar de Kibiat Un momentito Porque Sigue haciendo Más méritos Que el propio Albon Para que este se quede En Red Bull en 2020 Es decir Albon lleva Desde que entró a Red Bull Haciendo todo Carreras Más o menos de 6 ¿Vale? O sea Sin ser nada del otro mundo Pero bien Correcto El trabajo que tiene que hacer Perfecto Pero Kibiat Ya se está encargando De darle razones a Red Bull Para confiar en Albon ¿Vale? O sea es como Oye que a mi no me subáis De verdad Le falta decir eso Llevar un cartel en la frente Que ponga No me subáis a Red Bull Por favor Porque no es normal Lo que hace la última curva Con Hulkemer No es normal Es de ser muy burro ¿Vale? O sea Es de ser muy bruto Eres muy bruto Kibiat De verdad Es que Es que Es la típica de No tengo nada que perder Me tiro por aquí Y que sea lo que Dios quiera Lo que Dios quiso Es sanción Y que Hulkemer Al final Se quedara con Con esa posición Pero quiso meterse Donde no hay hueco Muy optimista Está muy bien Intentar adelantamientos Pero Hay que tener Un poco de conocimiento ¿Vale? Hay que tener Un poco de conocimiento Y ahí Kibiat Yo no sé si por falta de paciencia O por qué No No lo tuvo No lo tuvo Y mandó a Hulkenberg Contra el muro Que luego el hombre Tuvo que llegar Sin alerón trasero A la recta de meta ¿No? Pero bueno No sé Una situación bastante surrealista De verdad La maniobra me pareció Muy de Muy de rookie Por decirlo de alguna manera Muy de Kibiat ¿De verdad No te has dado cuenta De que no había hueco? O sea ¿Qué querías intentar? ¿Qué querías conseguir? Exactamente ¿Cuál era tu intención? ¿Qué se pasó por esa Maravillosa mente tuya Kibiat Con lo que yo te quiero? Para pensar que Si vas a adelantar ahí ¿Qué se te ocurrió? No No lo puedo comprender Pero bueno En fin Que tampoco es para matarle Simplemente por sanción Y ya está Pero fue muy Como muy bruta La maniobra Muy tonta De verdad No puedo comprender Que hiciera eso Pero bueno Lo hizo Y sancionado Y mal Mal Esta segunda mitad De temporada De Kibiat Está tirando Todo lo bien Que lo hizo En la primera mitad Y me da rabia Porque me cae muy bien En Kibiat Pero es que no Igual que dije En la primera mitad De temporada Que Kibiat Se merecía más El asiento de Red Bull Que Albon Ahora mismo no Ahora mismo no Llevo una segunda mitad De temporada muy mala Dani Kibiat Pero muy mala Así que No sé Yo creo que en Red Bull Tienen que tener Tomada ya la decisión De Albon Para 2020 Vamos Me extrañaría mucho Salvo Que quieran ir a Paul Hulkenberg A Paul Hulkenberg Salvo que quieran ir a Paul Hulkenberg Que oye Es otro piloto de garantías Pero Yo teniendo Albon ahí Y haciéndolo como lo está haciendo No veo razones para bajarle ¿Vale? No veo razones para bajarle Pero Helmut Marco Decidirá Que carrera De que joven piloto Se quiere cargar ahora Si la de Albon Que es la única que queda O volver a subir a Kibiat Y volver a destrozarla O volver a subir a Gasly Que lo está haciendo muy bien Y volver a destrozarla un poquito más Por si aún le quedaban esperanzas ¿Vale? No sé que estará pensando Ahora mismo Pero cualquiera de esas opciones Me parecería raro Y bueno Pasaron muchas más cosas ¿Vale? Pasaron muchas más cosas Pero así para ir terminando Quiero comentar Lo de Lo del podio Lo de la ceremonia del podio Que me pareció Estatoférica De verdad Impresionante O sea Impresionante Lo del coche subiendo Lo de Hamilton subido a su coche Subiendo por un ascensor Al podio Me pareció apoteósico Lo quiero ver Siempre Siempre En todos los grandes premios En todos Me da igual que sea monaco Si hay que tirar el edificio El edificio donde se hace el podio Se tira Da igual Pero eso hay que hacerlo siempre Ya está Obligatorio Es que en este circuito No podemos tener un ascensor Pues lo levantan Los 17 pilotos Que nos han subido al podio A pulso ¿Vale? Lo levantan y ya está Y queda todo muy bonito No sé Algo hay que buscar Algo hay que buscar Porque quiero ver eso siempre Me gustó mucho Me ha parecido espectacular La organización de gran premio En general fue la hostia Pero esta maniobra de podio Me pareció brillante De verdad brillante Y reconozco que soy bastante Tradicionalista En este tema de celebraciones Y tal Pero me gustan mucho Estas cosas que hace Que hace Liberty De vez en cuando Eso sí Lo del torero piloto mariachi No lo soporté ¿Vale? Llegó un momento que me pasó De parecer simpático De hacerme gracia A decir Por favor bájate del escenario Y deja a la gente en paz ¿Vale? En el momento del podio Con el tío queriéndose hacer fotos Con los tres ganadores Eh... No Sobras ¿Vale? Sobras muchísimo Vete De hecho Vete le echa En un gif hay un gif buenísimo En el que le aparta ¿No? Y que es su trabajo ¿Vale? Que le han dicho que haga eso O sea no es culpa del tío disfrazado Pero... Esa fan de protagonismo Ya me sobró un poco ¿No? Pero bueno En fin En general una... Una ceremonia buenísima ¿Vale? Luego hubo conciertos de DJ Y no sé qué DJ Tiesto creo que era No sé Me hace mucha gracia Que una persona se llame DJ Tiesto No sé Una persona adulta diga Yo creo que de nombre artístico Me voy a poner DJ Tiesto Yo no me veo Haciéndome DJ Llamándome DJ Maceta También te digo Que veo muy pocas cosas Del mundo de los DJs Que pueda relacionar a mi vida Yo lo único que pincho Es tortilla De vez en cuando Si está la tapa en el bar Porque por lo general No me la pido Porque no me gusta mucho La tortilla Así que Estoy muy muy lejos Del mundo DJ Pero desde luego No creo que me pusiera De nombre artístico DJ Tiesto Me llamaría La verdad que no sé Cómo me llamaría Mi nombre artístico de DJ No sé Bastante poco La verdad Pero bueno Déjamelo en comentarios Si queréis Y ya está Esto era de lo último Que quería comentar Pasaron más cosas Vale Vuelvo a repetir Pasaron muchas De verdad Aunque no fue una carrera Del otro mundo Si tuvo pequeños detallitos Por lo general Que estuvieron bastante bien Pero esto me ha parecido Lo más Lo más interesante Una carrera flojita Vale Una carrera flojita No sé si le suelo dar notas A todos los grandes premios Pero si ya tengo que dar una a este No Le doy un cinquito Un cinquito Cinco y medio Siendo bueno Vale Siendo bueno Un cinco y medio Me molestó mucho Ese final de carrera Que parecía que iba a ser apoteósico Y tal Y al final no lo fue Porque ninguno pudo acercarse Al otro Vale Botas Le faltó un poquito de garra Y sé que nos metemos mucho con botas Yo me meto mucho con botas Pero es que da rabia Porque ves a Mercedes Que es el único equipo Que puede ganar Que prácticamente tiene todo Para ganar Porque no solamente tiene el mejor coche Sino la mejor estrategia Y el mejor todo Y ya que Tiene que ganar Mercedes Porque es el mejor equipo Al menos que no sea siempre Hamilton Entonces Siempre Yo por lo menos Me centro mucho En el segundo piloto de Mercedes Le ataco mucho Porque quiero que alguien Le compita mundiales a Hamilton Y cuando veo que botas Está tan tan lejos de Hamilton Me molesta Y no es por botas Porque creo que botas Es un buen piloto De verdad Pero da rabia Ver que con ese coche Quizá otros pilotos Si podrían Darnos un mundial Más emocionante Pero bueno Esto es un tema Que ya he hablado mucho de él Tengo incluso un vídeo Hablando de De quién debería correr En Mercedes En el año 2020 Hecho antes De que anunciaran La renovación de botas Pero bueno Es otro tema Es otro tema Más diferente Y nada Y ya si que si Voy a ir acabando este vídeo Ya sabéis Estas son mis opiniones Sobre los temas de la carrera Pero la caja de comentarios Está para que me dejéis la vuestra Porque si no Esto no sería Una conversación fluctuosa Hablaría yo solo Tendría mucha razón Pero si no os leo ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la vida Sin comentario? Pues de nada De muy poquito Me estoy quedando sin voz Como llevo una semana Más o menos Desentrenado Y esta semana pasada He hecho un par de directos De más de una hora Pues se me nota en la voz Tengo poco yo Poca capacidad fonética Puedo decirlo de alguna manera ¿Se dirá capacidad fonética? Yo creo que no Estoy cansado Estoy cansado De grabar Llevo grabando Ya te digo Aquí pone 31 minutos Pero a mi me parece Que han sido más No lo sé El caso Que estas son mis opiniones De gran premio Dejadme las vuestras En comentarios Seguidme en redes sociales Que eso está muy bien Tengo muchas Muy variadas En Twitter algunas cosas En Instagram otras En Twitch otras Tengo el canal principal Tengo el canal secundario Tengo este canal Al que debería estar suscrito ya Si no vergüenza me daría Y tengo mis productos De mi tienda También ahí Dando vueltas Que tengo que actualizarla un poco Ya os contaré Tengo que actualizarla Porque tengo más productos diseñados Y aún no los he subido Básicamente Vaya los que están ahí Pues están y están chulos Y está feo que lo diga yo Pero son preciosos ¿Vale? Son preciosos No sé No me va a dar tiempo a editar esto Estoy viendo que no me va a dar tiempo A editar esto Y subirlo antes de que me vaya No me va a dar tiempo No lo sé Así que eso Venga Me voy Que tengo calor No me va a dar tiempo a ver